Hola a todos, hoy os traigo otra mini reseña, en este caso de una máscara de pestañas y es la máscara infinito de la marca Colistar Esta máscara me la regalaron unas navidades y bueno, hasta hace poco, a la cosa de un mes a lo mejor no he empezado a utilizarla, el tono es extra negro, trae 11 mililitros que me ha parecido curioso porque normalmente las máscaras que uso pues llevan 6, una cosa así, 8 como mucho, 11, me parece un montón de producto y caduca en 12 meses Al oír infinito, pues yo lo que me imagino que esta máscara promete porque tampoco me he hinchado ahí a buscarlo es alargar y definir las pestañas y tengo que decir que eso lo hace muy bien Antes de empezar, pues nada, vamos a ver como queda puesta y luego ya os cuento algunas características y las impresiones que yo tengo con máscara y sin ellas, se nota un montonazo la diferencia dejo unas pestañas brutales, en las de abajo no le he dado a conciencia aunque algo se ha manchado La fórmula no es excesivamente líquida entonces lo que tengo pensado es que si dentro de a lo mejor otro mes se me ha espesado más sí que le echaría unas gotitas de Duraline tener eso en cuenta porque aunque el resultado me encanta bueno, vamos por partes que me estoy anticipando este sería el cepillo el cepillo es cómodo de utilizar tiene los pelitos muy pequeños y peina muy bien las pestañas las define, las da cuerpo así que sí, yo creo que sí que hace ese efecto infinito entre comillas de que las alarga y aporta más volumen en los pelitos notamos que algunas filas son más largas que otras imagino que para eso, para coger todas las pestañas las más grandes y las más pequeñas y como tiene los pelos tan cortos también es cómoda para aplicar en las pestañas inferiores la duración es buena no puedo hablaros de si mantiene la curvatura porque mis pestañas son curvas de por sí son curvas de serie entonces no puedo deciros si a lo mejor en alguien que se las rice porque las tenga muy tiesas le marcaría la curvatura o no imagino que no dure demasiado porque para ese fin son mejores las resistentes al agua las waterproof son más fuertes y sí que mantienen más ese rice con el paso de las horas la única pega que sí que le he encontrado es que a lo mejor me ha caído alguna motita aquí esta marca que yo sepa se vende en el corte inglés en algunos centros, salones, de peluquería algo así y de lo que he visto online en Perfumes Club me parece ronda los 15-18 euros está entre ese precio lo que he ido viendo y sinceramente el precio que tiene y el resultado no me parece malo podría compararlo con alguna máscara el efecto sí que lo puedo comparar por ejemplo con la Dior Show Iconic Overcool de Dior lo que pasa es que la de Dior marca más todavía las pestañas me gusta más que esta pero también el precio es casi el doble si buscáis una opción buena y tenéis unas pestañas parecidas a las mías yo creo que no está mal aunque bueno si tenéis las pestañas así de agradecidas me estoy repitiendo un montón con una máscara que valga menos seguramente os saque del paz partes positivas sí que hace ese efecto de pestañas infinitas marca mucho las pestañas y da volumen las alarga y da volumen las define muy bien partes negativas quizá no es una marca que sea conocidísima así muy... no sé, yo no he visto demasiado sobre ella conozco a poca gente que la use y sí que me parece de buena calidad lo que pasa es que por mi tipo de pestaña no invertiría tanto a lo mejor en una máscara y eso de que me caiga alguna motita no me ha llamado demasiado la atención dura 12 meses una vez abierta lo que pasa es que ya os digo la fórmula no es excesivamente líquida entonces dentro de a lo mejor 3 meses ya se supone que sigue todavía la máscara en buen estado habría que echarla a lo mejor algo para que sea más ligera y poder seguirla trabajando porque si se sigue expresando así lo más seguro es que empiecen a caer más trocitos en la zona esta de la ojera y es algo que odio y nada, esta ha sido la mini reseña de hoy espero que os haya resultado entretenido por ahí os dejaré no sé, aquí abajo en la caja de información la otra entrada que hice de un montón de máscaras de pestañas pero he pensado irlas haciendo de poco en poco porque así se hace más ligero gracias por verme por estar ahí y nada, nos vemos en el próximo vídeo esta marca esta marca tiene los pelitos muy pequeños y peina muy bien las cejas las cejas los pelitos muy pequeños y también las cejas 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 Gracias por ver el video.